¡Suscríbete al canal! Esto ayuda al insecto a camuflarse, a atraer a sus parejas. Todos los recuerdos que yo tengo son los que tú me metiste en la cabeza. Unas botas de agua pueden acabar contigo. ¡Ayúdenme! ¡No estoy muerto! ¡No estamos en México porque no intentamos hablar en español! ¡Quiero ir! Ya sabes, creo que hay un buen restaurante aquí. Dad, creo que lo veo. ¿Es eso? Sí, eso es ella. Yo estoy aquí para hacer la inspección. ¿Qué es? La protección. ¿Protectación de qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No hay un camino de esta ruta! ¡Nos nada funciona! ¡No creo que puede ser más difícil. ¡Todos queremos el principio! O una bombita que tengo vida, ¿no? ¡No hay algún desperticio! ¡No hay algún recreto! No hay woundER ¡No hay algún culo y al ver unальная Fuiste las reglas Fuiste al mundo de la superficie Un hombre se ahogaba, tenía que salvarle la vida Esta obsesión con los humanos tiene que acabar Solo quiero conocer más sobre ellos ¡Ariel! ¡No! Hay algo en ti que se ve diferente No sé exactamente qué sea Tiene piernas, se gatona ¡Eres un humano! ¿Y tú vienes del mar? Eso no nos convierte en enemigos